¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wait, wait! ¡Sí, sí! ¡Apacé a la niña! ¡Debo de copiar! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Estás feliz! ¡O conmém! ¡Papá! ¡No también! ¡EstásGotado! ¡Sí! ¡No, si noies! ¡Keyrón no hay que limpa! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Eto aquí! y y y y y y y y y Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!